Todo bendito Dios Todo Dios Estad quietos y conoced que yo soy Jehová dice el Señor Ahí donde estás en tu lugar Con tus manos al cielo Deja que Dios Hable a tu vida, hable a tu corazón Aleluya Escóndeme Bajo tus alas Cúbreme Dentro de tus manos Si rugieran todos los mares Volaré sobre la tempestad Padre, si querés rey sobre el mar Que tú estaré Tú eres mi Dios Reposa Reposa Alma mía Solo en Cristo Conoce Conoce su poder En confianza Inquietud Si rugieran todos los mares Volaré sobre la gente san Padre, si querés rey sobre el mar Quiero estaré Quiero estaré Tú eres mi Dios Si rugieran todos los mares Si rugieran todos los mares Si rugieran todos los mares Volaré sobre la tempestad Padre, si querés rey sobre el mar Y empezaré Y empezaré Tú eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Y estaré conmigo Esperando en Ti Sí En Ti Señor Esperar en Ti Esperándote Señor Esperándote Señor Esperándote Señor Su bendición Esperándote Señor Su poder Ven en su Padre Si Señor Señor Cerraré en ti Que tú estaré, Señor Aquí estaré Aquí estaré, Señor Esperando en ti Reposa, manía Solo en Cristo Conoce su poder En confianza y quietud Si rugieren todos los mares Volaré sobre La tempestad Padre, sé que eres Rey sobre el mar Que tú estaré Que tú estaré Que tú estaré Volaré sobre La tempestad Padre, sé que eres No es sobre el mar Que tú estaré 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 Que tú estaré